No conseguimos llegar a un empate No me encontrarás las dos Pedir perdón y no jodernos más Lo siento, al final no nos ha curado el tiempo Todo tenía que pasar Aunque siga pensando en los dos como unidas Viviendo en un sueño que no quiero despertar Vinieron tiempos tan difíciles Curando unas cicatrices que hay Dolían tanto que volví a pensar Si es peor la cura que la enfermedad Nadando entre cristales Supimos ver lo bonito Que estar contigo en la vida Era volver a sentirme viva No conseguimos llegar a un empate Al final fue todo un desastre Y yo que sé si te querré Cuando todo esto acabe Lo siento Si te digo que estoy mejor teniendo Como solemos decir los artistas Y las que vendrán efectivamente Eso es, no vamos a parar ya A ver, es que tú y yo nos hemos visto hace poco Por las calles de Madrid Hemos estado tomándonos algo Entonces, claro, ya te he hecho una entrevista previa Y tengo información que compartir con los oyentes Eso es Cristina, me comentabas hace unos días Que esta canción Y las que vendrán Digamos que tú compones mucho Tú compones mucho Pero tú has querido hacer algo Con pies y cabeza Que tiene un sentido Sí, armar un poquito más de hilo Entre unas cosas y otras Pero, ¿eso qué significa? Porque, claro Hace años Tú eres muy joven, Cristina Hace años Íbamos a una tienda de discos Nos comprábamos el disco Poníamos el disco Escuchábamos de la 1 a la 9 o a la 10 Total Y espera Repetíamos otra vez Volvía a sonar la 1 Volvíamos a escucharlo atentamente Hasta la 10 Ahora ya esto es prácticamente imposible Con las nuevas tecnologías Que son maravillosas Accedes muy rápidamente Pero se ha perdido un poco Ese hilo conductor Que a veces tenían los discos ¿Tú quieres ir por ahí? ¿O no tiene nada que ver? Sí, o sea Digamos que anteriormente He estado sacando un poco canciones Según más o menos Iba sintiéndolo Sin ningún orden Pero Ha sido como año nuevo Camino nuevo Y ahora estoy como en ese punto De Siempre que tengan un denominador común Que haga que todo cobre Como un sentido, digamos Y en este caso Pues ha sido así Todo lo que va a venir Desde esta canción Primera, lo siento Hasta la última Que saldrá en junio Perdón, en mayo Ahí estarán, digamos Todas esas canciones Formando una especie de proceso De historia De proceso vital Pero escucha una cosa ¿Hasta mayo? ¿Significa que vas a sacar Prácticamente cada mes y medio Una? ¿O cómo? Puede ir por ahí A ver Ya se verá Madre mía Madre mía Sí, va a ser intenso Pero Pero son dos, tres, cuatro Son un cotillo Unas pocas más Tienes Hay que no quiere No nos quiere contar Cristina Hay que estar pendiente Sí, eso es Hay que estar pendiente Si quieres saberlo Pues hay que verlo Claro Y de YouTube Porque me lo contabas también En esa charla que tuvimos Siempre le has dado Una importancia grande Al envoltorio de la canción Y tus vídeos Yo creo que prácticamente Todos tus vídeos Pero este último también Oye, son una pasada Están muy chulos Y muy Son atractivos de ver La verdad es que Siempre intento trabajar Con gente Que le guste Lo que hace Que se implique Mucho en su trabajo De hecho El último vídeo Lo he grabado Con una productora Que se llama Europa 35mm Que son unos cracks Se lo recomienda A todo el mundo No es porque sean Santanderinos, ¿no? No es porque sean Santanderinos Pero solemos ser Muy buena gente todos Así que igual coincide La verdad Cantabria es lo que hay Nada, pero Pero sí Siempre intento Sobre todo Trabajar con gente buena Tanto profesionalmente Como la parte humana Que es muy importante Para trabajar en esto Tener buenas conexiones Con la gente Oye, sabes que somos Muy pesados Los periodistas musicales Y estamos siempre preguntando Las mismas cosas Pero es que te lo digo De corazón Tú eres una gran melómana Te gusta mucho Escuchar música De todo tipo Pero estas canciones nuevas Sé que tenías más En la recámara Que has rechazado Entonces, ¿cómo se decide Meter en un cajón Unas canciones Para darle importancia A otras? ¿Hay que buscar ahí Un equilibrio Para hacerlo? ¿Cómo lo decides? Pues yo creo que Tiene como muchas variables Que hacen que sea De una manera o de otra En este caso Como quería crear Ese hilo conductor Y que todo tuviera Ese sentido Ese principio y final Digamos que de repente Vinieron a mi cabeza Como pum, 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 pum Las canciones que iban A conformar Esa historia Y fue automático O sea, no fue tanto de Esta me gusta Menos, esta me gusta más Sino Esta tiene sentido Con esto, con esto Y con esto Y esta con esto Con esto y con esto Así que ya tenemos ¿Sabes? El todo Y a nivel musical Y a nivel sonido Sé que trabajas mucho Con Patrick Al que le mandamos Un abrazo muy fuerte Mejor productor del mundo También va a tener Un denominador común Un sonido similar Digamos Sí, o sea Todo va poco a poco Yo creo que al final Es lo que pasa Cuando estás empezando A sacar muchas canciones Que poquito a poco Vas, digamos Dando forma a todo Y haciéndolo cada vez Más tuyo Entonces yo creo Que estoy en ese proceso De conseguir ese sonido Que se vaya conectando Cada vez más conmigo Y nos hagamos uno Y en este caso Bueno, ya voy a decir Una cosita Ay, se ha salido aquí Algo y vamos a sacar Es que yo soy De verdad Es que se me escapa todo Así que no tengo secretos De hecho Van a ser dos partes ¿Vale? Van a ser como dos Mini partes Y cada una Va a ser como un proceso Vital diferente En el que los dos Van a ser ese proceso Continuo Entre el primero Y el segundo Parte uno Y parte dos Digamos De hecho, bueno Te cuento hasta los nombres Si quieres Venga Ay, qué bien Pero bueno Ya que me estás insistiendo Venga, venga La primera parte La primera parte Se va a llamar Desanudar Con la entre paréntesis Porque esto Si lo visualizamos escrito Realmente estás diciendo Desnudar Y desanudar Al mismo tiempo Porque es un poco Ese proceso En el que te abres en canal Y todos tus sentimientos Salen a Emergen de repente Y necesitas gestionarlos Curar heridas Cortar lazos Entonces Ahí viene la parte De desanudar Porque muchas veces Estamos atados A ciertas cosas Que nos hacen Presión y tensión En nuestras vidas Entonces un poco Como ese punto En el que sueltas Desanudas Y al mismo tiempo Sacas todo fuera Qué bonito Cristina Y esa sería como La primera parte Que obviamente El sonido va a ser Un poco más nostálgico Ese punto más De que te deja Un poquito ahí Y la segunda parte Se llama reconstruir Y el construo Entre paréntesis Porque al final La reconstrucción Parte de reír O sea que parece Como un tópico Pero es muy real Que cuando consigues Establecer una relación Contigo misma Con los demás Que te haga Siempre reír Es que la cosa va bien Vas a Es que al final Disminuye los momentos En los que no No existe la risa Y eso significa Siempre más felicidad Cristina Qué gusto escucharte Contar y cantar Las dos cosas Vamos a oírte Una canción Que también es muy nueva No tiene nada de tiempo Volvemos a ser dos Y seguimos charlando Eso es Sin ruinas Ya nada lo salvaría Buscamos excusas Que tarde o temprano Se llevó el viento Y con él El último cartucho Que duró solo un segundo Y si todo está en mi mente Porque te tengo de frente Y no te acabo de ver Ya no vamos por hacer Se han ido volando Todos nuestros planes Que para el tiempo Ya de nada vale Si no sabemos Qué hacer con él Ya no soy la llave Llena de respuestas Soy solo preguntas Que no Lleno de recuerdos La casa en silencio Hemos sido tan pero tan honestos En esto Ve el amor La casa está vacía Ya no huele a ti Ahora a quién le cuento Que me siento tan fría Las cosas malas Los buenos días Y si todo está en mi mente Sé por qué te tengo de frente Y no te acabo de ver Ya no vamos por delante Nos quedamos a otra parte Y ya no hay nada que hacer Se han ido volando Cuando hace unas semanas Escuché esta canción Por primera vez Cristina Me llamó mucho la atención Cómo la cantas Cómo juegas con tu voz Claro, tú eres también maestra De cantar Sí Y es cierto que hay mucha gente Que tiene solamente Digamos una tesitura Es muy difícil Cada uno tiene la voz que tiene Pero no sé si estás de acuerdo conmigo Que aquí hay momentos Que Sí, yo creo que también va un poco Sumado a las emociones Que se aplican De alguna manera A la técnica que estás haciendo En el momento O sea, que igual estás cantando Notas más graves O más agudas Que estés Donde estés Yo creo que Esa suma de sentimiento Al final hace que la voz Coja un color Diferente O sea, es donde coloques Esa parte de la canción Entonces hay partes más desgarradoras Que de repente De alguna manera Se genera ahí un sonido Mucho más No sé Sentimental Para así decirlo Sobre todo en esta canción El otro día Que por cierto Te lo recomiendo No sé por qué Encontré un documental En Disney Plus De un grupo americano Que se llama Imagine Dragons Que lleva un tiempo Teniendo mucho éxito Y yo nunca Se había prestado especial atención Me habían gustado Algunas canciones Que había escuchado Y tal Se me saltaban las lágrimas Viendo el documental El documental Prácticamente es un concierto En Las Vegas Es un concierto en Las Vegas Porque ellos son de ahí De Las Vegas Pero Él dice que la música Le salvó la vida ¿No? El cantante Que es un poco El que lleva el peso ¿No? Y yo terminé El documental Cristina Enamorado de la música Del poder transformador De la música Y agradecido Los que hacéis música Entonces te voy a hacer Una pregunta Que tal vez pueda ser Un poco complicada Pero me gustaría Que te abrieras Antes estabas diciendo Que con tus nuevas canciones De alguna manera Te vas a desnudar Y a la vez desanudar Y a mí me gustaría Preguntarte Cristina Y que me lo digas De corazón ¿Por qué te dedicas A la música? ¿Qué es la música Para ti? ¿Qué te da la música? Para mí es como La transformación De un día malo A un día bueno O sea Digamos que Gracias a que Está la música Y gracias a que Me acompaña Todos los días Puedo decir Que tengo O sea Que soy más feliz O sea Es que yo creo Que se resumiría en eso Porque de hecho Hay días Que estoy un poquito Más borde Y más tarde Y digo ¿Qué me pasa? Que estoy más arisca Más tarde Que me dan ganas De darme un tortazo Por pesada Y es como Es que no he estado Cantando nada hoy O sea Necesito mi dosis De aunque sea Ponerme en la cocina A canturrear Como una loca Porque son momentos Que Jopea Incluso No siendo alguien Que se dedica a la música En la ducha Todo el mundo Lo ha sabido cantar alguna vez O estás cocinando El rever de la ducha Claro Es que ahí te sientes Windy Houston Y nadie te puede decir Lo contrario Entonces Eso no es algo Que le pase a O sea Es que la música Es lo de las Bueno Hay muchas otras Pero la música Logra cosas impresionantes O sea Es una locura Cristina Te voy a pedir un favor No te has tenido la guitarra hoy No Cosa que me parece muy mal Muy mal Ya sé que Es que la agenda De Cristina Polanco No os la podéis imaginar Otro día Tenía que me tengo guitarra 100% Pero el otro día Me contaste una cosa Te voy a poner en un compromiso Si me quieres matar Tú mátame Tú sabes que en Sol Radio Suena Cristina Polanco Y luego suena Armando Manzanero Y luego suena una zarzuela Y luego suena Perales Y el otro día me dijiste Que estuviste actuando No sé dónde Y hiciste ahí un repertorio Muy Sol Radio Cantaste incluso por Perales Sí De hecho Bueno Fue con la Asociación Música en Vena Estuvimos en el hospital Bueno En la Fundación Géminés Díaz Y la verdad es que Fue Fue precioso Fue muy especial Y una de las canciones Que teníamos en el repertorio Era Y cómo es él De Perales Y fue una locura O sea Fue muy bonito Y no sé La verdad es que sales Muy agradecido Bueno pues te voy a pedir Que en un ratito Si te apetece Nos regales un poquito De Y cómo es él De Perales Así que Venga va Venga va Y te va a matar Pero vamos a hacer una cosa Y es que ya que has mencionado Esta cosa tan bonita Vamos a llamar a Virginia Perfecto ¿Quién es Virginia Castillo? Cuéntanos Pues Virginia es la fundadora De esta asociación Y qué trabajo hacéis En el hospital Para En fin Para que las personas Que están allí Pasando a veces Temporadas largas Pues se entretengan De otra manera diferente Virginia cuéntanos Pues sí Mira Cristina la conocí Porque bueno De un músico a otro Y en redes Muchas veces Los músicos Se enteran De nuestra labor social Entonces recibimos Un mail Donde ella se ofrecía Para colaborar Con Música en Vena Es una asociación Sin ánimo de lucro Llevamos 13 años Llevando la música En directo A los hospitales Para aliviar el sufrimiento Acompañar A los pacientes Familiares Y alegrar El personal sanitario A través de los conciertos Que hacemos En las diferentes unidades Es verdad Que nació En oncología Porque mi cuñada Falleció En el hospital Porta Hierro Hace 13 años Y fue en ese momento Que yo pues creé La asociación Y pues ya ahora Vamos a otras unidades Pues psiquiatría Vamos a las UBIs A las UBIs pediátricas A neonatos Porque tuve la experiencia De bueno Tener gemelos Con un kilo Que nacieron Y a raíz De que yo les cantaba Durante el embarazo Pues ahora lo que hago Es que llevo Nanas Cantadas por voces femeninas Qué bonitas A las Sí Súper bonitas Súper tiernos Y los músicos Les encanta Además que repiten Y me piden Oye Virginia Quiero volver a vivir La experiencia Son nanas Cantadas por voces femeninas Porque lo primero Que escucha un bebé En el vientre de su madre Es la voz femenina Claro Entonces se llama El proyecto Fantasía en Vena Que es el primer crowdfunding Y lo tenemos ahora En la aplicación Migranodearena.org Por si la gente Puede colaborar Y poner su granito De arena Para este proyecto ¿Qué tenemos que hacer? Entrar en Migranodearena.org Y buscar ¿Cómo es? ¿Proyecto Fantasía? Fantasía en Vena Fantasía en Vena Fantasía en Vena Que este es de La asociación música En Vena Y es para bebés Neonatos Y los niños hospitalizados Y es un proyecto Súper bonito Porque los músicos Se disfrazan De bandas sonoras De películas infantiles Y entran a la UBI Con alegría Cantándoles Entonces claro Tanto tiempo De estar Los padres Allí ingresados Que muchos Pasan meses Una vez en el Gregorio Marañón Una madre me dijo Hoy he visto el sol Con vosotros Llevo seis meses Con mi bebé Operada del corazón Entonces son testimonios Que se te ponen Las pelos de punta ¿No? Porque te agradecen Te dicen Y bueno Las pacientes Súper contentos Hasta en la UBI En la UBI Ayer en Puerta de Hierra Aplaudían debajo De las sábanas Porque estaban Algunos entubados Y lo agradecían así Qué bonito Virginia Me gustaría preguntarte Cristina Cómo fue Ya has tenido Varias experiencias Pero la última de ellas ¿Qué fue? Porque hay que estar fuerte También para entrar En un hospital Y ponerte a cantar ¿No? Cuéntanos tu experiencia Yo bueno Suscribo las palabras De Virginia Al final Estar allí Sientes que Te dan más ellos De lo que tú les das O sea Al final Es un poco Recíproco Ellos pues Tienen ese bonito Rato contigo Pero tú te llevas Una lección también Y un aprendizaje Muy especial Que bueno Me emociona un montón Porque se lo recomienda Todos los músicos Que lo hagan Al final es algo Que lo llevamos nosotros Dentro en el sentido De que Si podemos ofrecer algo A alguien que lo necesite Es que el día de mañana Podemos nosotros Que necesitemos Ese input Ese empujoncito Así que Así que Para mí Para mí fue muy especial Y lo repetiré Todas las veces Vamos Que se pueda Y que me dejen Oh Genial Encantada Virginia Vosotros necesitáis voluntarios Como en todas las asociaciones Gente que sume Y vuestros voluntarios Tienen que ser artistas O Te lo digo Porque estamos en la radio Y yo no sé ¿Cómo podemos ayudar? Aparte de enterrando En el crowdfunding Sí Hay dos tipos de voluntarios O sea Están los voluntarios musicales Que vienen Y están allí Pues tocan media hora En una unidad Y media hora en otra ¿No? Solemos hacer los conciertos De once y media Doce Porque ya después Los pacientes comen Y la visita de médicos Es antes Entonces ya tenemos Programados desde hace muchos años De once y media A doce Los conciertos Y también los voluntarios Asistenciales Que son los que reciben A los músicos Los acompañan durante la gira Están pendientes de ellos Si necesitan agua Si se sienten tristes Si de repente No pueden cantar Porque se encuentran Con una situación difícil Por ejemplo En la UBI pediátrica Del doce de octubre Yo recuerdo Que fui con una cantante Ella se disfrazó Y vino a la UBI Y de repente Una madre le dice Por favor Cántale la Ave María Que mi bebé se me va a morir ya Y la cantante Se le quebraba la voz Pero cantó ¿Sabes? O sea Que es que son momentos Como dice Cristina Súper fuertes Pero que lo agradecen Tanto Y hasta en ese momento La música Transforma El estado anímico De la mamá Del paciente Del familiar Del personal sanitario Hacen las camas Bailando Hacen las camas Están con una alegría Increíble O sea Es que se transforma Cuando llegamos Música en vena Si es verdad Que tuvimos un parón Durante el COVID Pero a raíz De abril 22 Del 2022 Retomamos la actividad Y también vamos A residencias de mayores Con un proyecto Canta y recuerda Donde los músicos Preparan un repertorio De la época De las personas mayores Y de esa manera Conectan Los que tienen Alzheimer Demencia Senil Y entonces Tenemos este proyecto También Canta y recuerda Dentro de Música en vena En Instagram Sois Música en vena ¿No? Así es Os estoy viendo Ahora mismo Sí Música en vena Exacto Y en la página web Música en vena .org Entonces Tanto voluntarios Asistenciales Necesitamos Urgente Tenemos Bueno Marc y Yolanda Cristina Te recibieron En la fundación Sí Maravillosas Sí Son unas voluntarias La verdad Extraordinarias Que llevan mucho tiempo Con música en vena Pero sí necesitamos Voluntariado nuevo Nos hace falta ¿Por qué? Porque estamos creciendo Estamos ahora Por toda España Entonces Si lo hacemos En los hospitales En Galicia Si lo estamos Por ejemplo Vamos a ir a Oviedo El mes que viene Y un neumólogo Saxofonista Va a tocar Y vamos a llevar A un pianista Entonces También muchos Médicos Son músicos Y quieren colaborar Con el proyecto Virginia Nos quitamos el sombrero Ha sido un gusto Escucharte Sol Radio Es tu casa Vamos a animar A todo el mundo A que os sigan Instagram Para no perderse Absolutamente nada Música en vena Y te mandamos un abrazo Estamos aquí Cristina Y yo súper emocionados Muchísimas gracias Gracias por dar Visibilidad a nuestra labor Y ese granito de arena A ver si lo ponen Gracias Cristina Gracias Gracias a ti De verdad Qué maravilla Qué maravilla Enhorabuena Cristina Polanco Por haber Tomando tú la iniciativa Como nos ha contado Virginia Y hay que hablar Con más músicos Hay que hablar Le vamos a hablar Yo acá Es persona que veo Eh tú Vaya Bueno pues Familia de Sol Radio Esto Tengo que decirlo yo Porque es así Esto dice mucho de ti O sea Hay artistas Y hay artistas Y esta vertiente Solidarias Hay que destacarla Escúchame una cosa Virginia Cantarás un poquito De Perales O de lo que tú quieras Y ahora también Un trocito de una canción tuya Pero vamos a seguir hablando Pero es que Perales Como en Sol Radio Lo ponemos tanto A ver cómo sonaría En tu voz A ver cómo sonaría En tu voz Y cómo es él O lo que tú te des la gana A ver un poquito Así es Vale Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde Y cómo es él En qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde es? ¿A quién dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¡Qué bonito, Cristina! ¡Qué regalo nos has hecho A los oyentes de Sol Radio! Yo no entiendo Siendo tan jovencita como tú eres Que tienes 24 años me parece ¿No? Sí, eso es ¿Esta canción, por ejemplo ¿De dónde la has escuchado tú? Yo creo que es un poco mezcla De que mis padres Siempre me han puesto música De todo tipo De su época De la anterior De la siguiente O sea, así un poco Nutrirme también de sus gustos De lo que escuchaban De lo que escuchaban mis abuelos En este caso mi abuela Por ejemplo Que es la zarzamora Pues la he tenido hasta en la sopa ¿Me entiendas? De hecho tengo un vídeo Cantándola con ella Que es mi vídeo favorito en el mundo O sea, y al final Ese tipo de canciones Que al final yo creo que también Tienen una carga emocional muy guay Porque es como ¿Qué ha pasado por tantas generaciones? Ha tenido un impacto tan grande En muchas personas Que es como que las canciones Llevan consigo un peso muy grande O sea, ya aparte Que sean temazos Que lo son Es como que todavía valen más Es como que se Como el vino, ¿no? Que añejo Pues es igual Qué bonito Y tus canciones Estas que hemos escuchado ahora Las que vendrán Las vamos a ver en directo Ya sé que estás ahora Con la promo tope Pero las vamos a ver en directo Cristina Sí, la verdad es que sí Estamos ahí preparando Preparándolo todo De hecho va a haber Un concierto fijo Que va a ser en Madrid Estoy todavía terminando de saber Sala Y día Pero estamos hablando Antes del verano Eso es Seguramente mayo sea el mes Elegido Pero bueno Yo en cuanto lo sepa Te lo cuento Vamos al segundo Por favor Pero está seguramente en mayo Que todo el mundo Siga a Cristina Polanco Sobre todo en Instagram En TikTok Eso es Que yo no tengo TikTok Pero me lo voy a tener que hacer La verdad es que Cuesta Pero hay que estar ahí Hay que estar un poco al día Si no Se te olvida la gente Tú metes un contenido Muy, muy de calidad Muy bonito Hay gente que cuenta Absolutamente todo Lo que ha comido Lo que ha bebido Donde ha ido No, no, no Tú lo que cuentas Tiene que ver con la música Muy elegante Muy bien hecho Y es la verdad Es la verdad Así que quien no se quiera Aprender nada Que te siga Eso, eso Por favor Cristina Polanco Que la verdad es que Se apoya mucho así también Al final la visibilidad También viene ahora mismo Por el escaparate Que es lo que es Las redes sociales Claro Y aquí en la radio Que me pidáis a Cristina Polanco Hemos escuchado mucho Loca por ti En los últimos meses Pero tiene nuevas canciones Y a mí me encantaría Que nos las pidierais Y que estuvierais pendientes De sus redes Para pedirmelas Vamos a recordar Loca por ti Que ha sido un poco La canción con la que te conocimos En esta casa Y que es una belleza Tengo mucho cariño esa canción La verdad Una belleza de canción Desde luego que sí Me estaba haciendo gracia ahora Que me he metido en YouTube Para echar un vistacillo Y hay muchos comentarios Que dicen Te lo he escuchado en la radio Lo he escuchado en la radio Pues muy bien Porque yo les decía Meteros en YouTube No os perdáis el vídeo Que es una pasada Que luego a mí se me hace mucha ilusión He escuchado Me ha cantado Hay que dejar un comentario Eso es Bueno Cristina Polanco Esta es tu casa Ya lo sabes Muchas gracias Una semana antes del concierto Te vienes para acá Eso es Y le damos ahí caña Hasta la próxima Gracias Nos vemos en el próximo No tengo los modales Y tú sabes que mirarme Es como matarme Se me van todos los males Y tú sabes Que voy detrás de ti Pero no lo quiero a ti Sigo esperando Que vengas a por mí Que de ti hablo demasiado Me ha dicho a mí la gente Pero no es tan natural No saben lo que es tenerte en mente Las noches huelen a ti Desde que te conocí Paro el tiempo Y me empieza a derretir Si me besas Si me besas junto Siento que me pierdo No tengo los modales Y tú sabes que mirarme Es como matarme Se me van todos los males Y tú sabes Que voy detrás de ti Pero no lo quiero a ti Sigo esperando Que vengas a por mí Por si no te has enterado Hay una loca loca por ti Que no sabe cómo Ni qué decir Que intenté olvidarte Y no lo conseguí Era la que te esperaba A la salida Siempre con cautela Pero decidida A saber tus manías Y hacernos viejos Dime, ven Y nos vamos Si me besas junto Siento que me pierdo No tengo los modales Y tú sabes que mirarme Es como matarme Se me van todos los males Y tú sabes Que voy detrás de ti Pero no lo quiero a ti Sigo esperando Que vengas a por mí Si me besas junto Siento que me pierdo No tengo los modales Y tú sabes Que mirarme Es como matarme Se me van todos los males Y tú sabes Que voy detrás de ti Pero no lo quiero a ti Sigo esperando Que vengas a por mí Llega a Leganés El circo de los cuentos Papis Quiero ir al circo Con tus canciones favoritas De Aladdín Frozen Encanto Coco Y muchas más Suéltalo Suéltalo Un homenaje a los cuentos Y a las películas De Walt Disney En la gran carpa Del circo Gotani Con potente calefacción Acróbatas Malabaristas Equilibristas Y mucho más Entradas en Tiquetrona.com O en las taquillas del circo En el recinto ferial San Icasio Viernes, sábados y domingos Del 16 de febrero Al 3 de marzo Nunca lo he escapado Frío a mí nunca me molestó